¡Aplausos! Me mando amigo, me mando conmigo Alucinar, vuelvo a sanar con las caricias de tus guantes negros Otra estación y la afición de las partículas de mi esqueleto Eufemismos y otras formas de huir, lo puedes sentir Es un montón contarte cuánto deseo Echarnos al suelo y hablar Decirte qué me asusta Cuánto me gustas mi amor Así estoy En espiral, reloj vintage El hipnotismo con su balanceo Persecución En ascensor Abrí la puerta y descubrí un desierto Entre arenas movedizas te vas Cuidado al pisar Es un montón Contarte Cuánto deseo Echarnos al suelo y hablar Decirte qué Me asusta Cuánto me gustas Ya no sé si escuchas Mi amor Es un montón Es un montón Contarte Cuánto deseo Echarnos al suelo y hablar Decirte qué Me asusta cuánto me gustas, mi amor Así estoy, justo ahí en el punto de encuentro Sin temor a intentar otra vez decirte que No hay dudas cuánto me gustas, mi amor Así estoy